Vamos a viajar hasta 1845 para llegar al año en el que habría un taller de joyería que pronto se convertiría en el proveedor oficial de la Casa Real, diseñando collares y tiaras de diamantes que han llevado nuestras reinas. Hoy, Ansonera, que está en la calle Alcalá, es, aparte de una joyería, también casa de subastas y galería de arte. Hola, soy Jaime Mato García Ansorena, soy la quinta generación de la empresa, nos dedicamos al mundo de las joyas, del arte y las subastas desde 1845. Para conocer la historia de esta casa hay que viajar hasta mediados del siglo XIX. Ansorena comenzó como un taller de joyería y pronto se convirtió en el principal proveedor de la Casa Real. Con el paso de los años, se ha convertido en una de las principales casas de subastas de Madrid. Jaime Mato, buenos días. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arte, joyería y subastas en Madrid tiene nombre propio y es Ansorena. Bueno, nos dedicamos desde hace ya tantos años al mundo del arte y las joyas, que sí, yo creo que somos un poco un referente. ¿Quién fundó esta institución, Jaime? Ansorena se fundó en 1845, que fue nuestro tatarabuelo, el destino Ansorena. En 1850 nos nombraron diamantistas de la Casa Real. Nuestro abuelo Ramiro tuvo un vínculo enorme con la reina Victoria Eugenia y iba a Palacio con bastante frecuencia. Si quieres te enseño dos o tres joyas un poco singulares. Las joyas de la casa, ¿no? Pero, exacto. Venga, vamos a verlas. Y aquí tienes, por ejemplo, una diadema, que es una joya, ro blanco, 500 diamantes. En el centro, aquí, le puedes colocar como colgante una perla, un zafiro, unos pendientes muy especiales, que son perlas naturales. Una sortija con un zafiro birmano, todos lados con diamantes. ¿Cuál es la joya más especial que habéis hecho en esta casa, Jaime? El diadema de las flores de Lis, un regalo del rey Alfonso XIII a la reina Victoria Eugenia. También la ha llevado la reina Leticia, sí, sí. Es la más emblemática de la Casa Real. Este libro que vemos aquí... Estos son diseños hechos por... De hace casi 200 años. Casi, sí, 170, 180 años, que sirven para poder hacer diseños actuales. Fíjate, este diseño puede ser una pulsera, un brazalete no moderno, súper moderno. Aquí tenéis un poco una selección de sortijas de pedida, solitario, y luego el tipo Alianza, que es una serie de diamantes, solitario, con el brillante. Realmente es lo que más se vende en joyería. Te voy a presentar, si quieres, a mi hermana Cristina y a mi sobrina Mónica, que te van a hacer un recurrido por el mundo del arte y las subastas maravilloso. Pues voy a conocerlas, Jaime. Gracias. Ha sido un placer. Gracias. Adiós, hasta luego. Mónica, en este salón vemos diferentes objetos que salen a subasta aquí en la Casa Sorena. Lo que hacemos es 10 subastas al año, divididas en tres sesiones, de pintura antigua, de artes decorativas y de joyas. Un ejemplo de pintura antigua, estos bodegones. Es maravilloso este tabí, ¿no? Sí, un tabí del siglo XIX, arte contemporáneo, muebles de época y luego joyas, relojes, vajillas. La verdad que tenemos un equipo de expertos que filtra muy bien pasar las obras que nos traen y con eso hacemos las subastas todos los meses. Y para todo aquel que no lo sepa, ¿qué es una subasta? Se compone de un montón de lotes que salen a subasta en tres días consecutivos. Son subastas presenciales. Puede pujar desde nuestro cliente habitual que lleva comprándonos hace tiempo, ya que somos la casa de subastas más antigua, o cliente nuevo que está empezando su colección. Mónica, ¿cuál ha sido la mayor puja que habéis tenido aquí en Ansorena? Una de Antonio López que está en el Museo Reina Sofía. ¿Cuál sería el objeto que más vendéis en las subastas? Ansorena, de todas las sesiones, vende un 60%. Vendemos tanto de pintura contemporánea como pintura antigua muchísimo, mueble también, joyas, siempre es un éxito. ¿Cuál sería el país más lejano al que ha ido a parar una obra aquí vendida en Ansorena? Yo diría que Australia, al ser a las antípodas... A 24 horas de aquí. Tal cual, tal cual. Javier, ¿sabes qué? El Estado puede ejercer el detente de tanteo. El Estado puede pujar en nuestras subastas al ser públicas, pero tiene que esperar al último pujador. Y entonces ya levanta su paleta y se queda, por ejemplo, con este cuadro, este Darío Villalba, de nuestra última subasta. Tenemos obras que han salido en nuestras subastas en el Museo Reina Sofía, en el Prado... Cristina, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos en vuestra galería de arte, que es otro de los tres pilares que componen la casa de Ansorena, ¿no? Exacto. La abrimos en el 86. Cada mes, mes y medio, cambiamos de exposición. Y esto es venta directa. La gente viene, si le gusta, se lo vendemos ya en el momento. Y si no lo puede reservar, ya se lo llevamos a su casa. ¿Quién es la mayor parte de vuestra clientela? Españoles, pero cada vez más extranjeros. ¿Y el rango de precios Cristina, más o menos? Desde los pequeños, que están en 4.800, como este de aquí, por ejemplo, hasta el grande de allí, de París, que está en 12.500. ¿Y entre tanto cuadro tú tienes alguno favorito? La calle de Alcalá, de Urréjola. A mí, como paisaje de vista urbano, me parece el mejor. ¿Qué tendrá en Madrid que inspira a tantos artistas para sus cuadros? Es que la luz de Madrid es espectacular. La excelencia de una historia real. Me ha dicho Javier que te ha traído una tiara de diamantes. ¿Ah, sí? Que luego te la da. Ah, pues no me pega mucho, pero bueno, venga, por ser tú, te la voy a aceptar.